¡Richard viene a jugar! Pepe y George están jugando en su habitación. ¡Esta será la mejor casa del mundo! ¡George! ¡Ya llegó Richard! ¡Georgie! ¡Richard! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Corre! ¡Adiós, Richard! Luego vendré a recogerte. ¡Dije luego! ¡George y Richard son los mejores amigos! ¡George! ¡Richard! ¡Tiraron todo a mi casa! ¡Jueguen a otra cosa que no rebote! ¡George! ¡George! ¡Convierte el cesto de los juguetes en un volcán! ¡Richard pone árboles de juguete para hacer una selva! ¡Y con los cubos azules, George hace un río! ¡Dinosaurio! ¡George y Richard convierten la habitación en dinosauriolandia! ¡Mejor me voy! ¡Hacen mucho ruido! ¡Yo digo papá! ¡Yo digo papá! ¡Papá! ¡Papá! Lo bueno de los días lluviosos es que podemos ver programas muy interesantes! ¡Papá! 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 ¡George y Richard convirtieron la habitación en dinosauriolandia! ¡Y por eso están haciendo mucho ruido! ¡George está con su mejor amigo! ¡Y yo no tengo a nadie con quien jugar! ¡Puedes decirle a Sucia Oveja que venga! ¡Sucia Oveja es la mejor amiga de Peppa! ¡Sí! ¡Puedes decirle que venga ahora! ¡Vamos a llamarle! ¡Papá! 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 ¡Hola! ¡Habla Sucia Oveja! ¡Sucia! ¡Soy yo! ¿Podrías venir a mi casa ahora? ¡Sí, Peppa! ¿Me pongo el disfraz de enfermera? ¡Sí! ¡Pero ven rápido! ¡Adiós, Sucia! ¡Regreso, Omar! ¡Rápido, Sucia! ¡Tarde a recogerte! George, Richard, la enfermera Sucia ya llegó. Y la enfermera Sucia dice que esto no es dinosauriolandia. ¡Es un hospital! Y un hospital tiene que estar ordenado y limpio. La habitación ya no es dinosauriolandia. Ahora es un hospital. ¡Yo aquí soy la doctora! ¡Uy! ¡Este dinosaurio está enfermo! ¡Estoy de acuerdo, doctora! ¡Tiene un color verde muy raro! ¡Tendrá que estar en cama! ¡Y este dinosaurio tiene un color morado muy malo! ¡Sí, doctora! ¡También tiene que ir a la cama! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Silencio! ¡Estamos en un hospital! ¡Chu, chu! La habitación ya no es un hospital. Ahora es una estación de tren. ¡No, Hino! No puede haber trenes en el País de las Hadas. ¡Uh! Ahora la habitación es el País de las Hadas. ¡Y aquí solo hay cosas bonitas! ¡El País de las Hadas! ¿Por qué están llorando, niños? Porque George y Richard quieren jugar a los dinosaurios y trenes. ¡Y nosotras queremos jugar al hospital y a las hadas! ¡Mmm! Parece que ya ha dejado de llover. ¿Y eso qué? Que tal vez todos puedan jugar afuera. ¡Pero a ellos les gustan juegos para beber! ¡Y a nosotras nos gustan los juegos de adultos! Pero después de tanta lluvia, ¿qué pueden encontrar en el jardín? ¡Charcos de lodo! ¿Y para qué son los charcos de lodo? ¡Son para saltar! A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. Tanto a los pequeños como a los mayores. ¡Viaje a la luna! Es un hermoso día asoleado. Peppa juega a rebotar su pelota. George y su amigo Edmund de elefante juegan con sus cohetes del espacio. ¡Luna! ¡Luna! George juega que la pelota es la luna. ¡Yo estaba jugando con esa pelota! ¡Ah! El cohete de Edmund aterrizó en la cabeza de Peppa. ¡Qué gracioso! ¿Van a ir a la luna? Las cosas del espacio son aburridas y para bebés no son cosas de verdad. El espacio existe, Peppa. Y hay cohetes de verdad que van hasta la luna. El museo tiene una exposición de la luna. ¡Podemos ir a verla! ¡Sí! ¿De verdad tenemos que ir a la luna? No, Peppa. No tenemos que ir hasta la luna. Solo vamos al museo. ¡Ok! Aquí es el museo. Hola a todos. ¿Vienen a ver la exposición de la luna? Sí, señora Coneja. Cinco boletos, por favor. Aquí tienen. Que se diviertan en el viaje a la luna. ¡Guau! ¿De verdad vamos a ir a la luna? No, Peppa. Es un viaje simulado. ¡Pasen por aquí los que van al viaje a la luna! El señor Conejo es el guía de turistas. ¡Oh! ¡Prepárense para despegar! Eso es de mentiras, ¿verdad? Así es, Peppa. Es un viaje simulado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Despegando! Vivimos en un planeta. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡La Tierra! ¡Así es! ¡Oh! Es porque sé un poco sobre el espacio. Hay otros siete planetas girando alrededor del Sol. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Eh... ¡Mercurio! ¡Oh! Muy bien, Edmond. Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Edmond sabe todo sobre el espacio. Soy yo en saber a todo. ¿Alguien sabe de qué están hechos los planetas? Están hechos de cartón. Estas maquetas sí, son de cartón. Pero los planetas de verdad están hechos de roca, hielo y gas. ¡Y la luna que está hecha de queso! No, la luna está formada de roca. Esta es una visita seria, así que no más bromas ni risas. ¡Llegamos a la luna! Esta luna es de mentiras, ¿verdad, señor conejo? ¡Claro! Si estuviéramos en la luna de verdad, podrían saltar encima de mí. ¡Uh! ¿Alguien sabe por qué podemos saltar tan alto en la luna? Por la gravedad. ¡Oh! Es verdad, Edmond. La gravedad es la fuerza que nos mantiene en el suelo y en la luna es menor. Por eso se puede saltar alto. ¡Oh! Y ahora podrán saltar como si estuvieran en la luna gracias a la ayuda de la ciencia. Suena muy interesante. ¿Y cómo lo hacen? Con la ayuda de unas bandas elásticas. Todos se cuelgan de las bandas elásticas antigravedad del señor conejo. Saltar en la luna de mentira es muy divertido. ¡Digan Luna Whisky! ¡Luna Whisky! ¡Luna Whisky! Y así termina nuestro recorrido. Por favor, síganme. ¿Hay árboles en la luna? No. ¿Hay automóviles en la luna? No. ¿Por lo menos hay tiendas en la luna? No, pero aquí sí tenemos. Bienvenidos a la tienda lunar. Tenemos mapas de la luna, libros y hasta una foto de unos cerditos en la luna con un elefante. ¡Miren! ¡Salimos saltando en la luna! También tenemos rocas lunares. Aquí tienes un dibujo de la luna feliz. ¡Uuuh! ¿Y qué tal un queso de la luna? ¿Cuánto cuesta, señora conejo? Cinco dólares, por favor. ¿Cinco dólares? Todo es por una buena causa. Me gustó mucho la luna porque es muy interesante. ¡Mmm! Y también muy suculenta. ¡Oh! 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 Las gallinas de la abuela. Peppa y George van a dormir en casa de los abuelos. ¡Abuela! 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 ¡Hola, mis pequeñitos! ¡Hasta pronto! ¡Se portan bien! ¡Hasta pronto, mami! Vengan a ver dónde dormirán esta noche. Esta era la habitación de mamá cuando era pequeña. ¡Hace mucho tiempo! Y esta es la cama donde ella dormía. ¡Uuuh! ¡Y rebota! Son iguales a su mamá cuando era pequeña. ¿Mi mami brincaba en la cama? ¡Claro! Pero ella nos dice que no debemos brincar en las camas. Su mamá de pequeña era muy traviesa, igual que ustedes. ¿En serio? Sí. Ahora, vamos a ver al abuelo que está en el huerto. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! Vengan a ver mis zanahorias. El abuelo está muy orgulloso de sus verduras. ¡Uuuh! Y aquí tengo mis guisantes. Pero lo mejor de todo son las lechugas. ¡Oh, no! ¡Mis lechugas! A lo mejor se las comieron las aves, abuelo. Sí, aves. ¿Por qué no los asustó el señor espantapájaros? Porque las aves que se comieron mis lechugas son muy malas. ¿Qué pasa, abuelo? Que tus amigos se comieron otra vez mis verduras. ¿Qué amigos? Tom, Dick y Harry. No se llaman así. La abuela tiene gallinas. ¡Guau! Saluden a Romina, Sara y Vanessa. ¡Hola! Y ahí está Neville. Abuela, ¿Neville es un gallino? Así es. Él es un gallo. No, y es el peor, porque escarba en mis verduras. No mataría ni a una mosca. Yo lo he visto comer moscas. ¡Eeeh! Y él se comió todas mis lechugas. ¿Se comieron las lechugas del abuelo, verdad que no? Y no cuando tienen este maíz tan rico. Vengan, vengan por aquí. Peppa, George, ¿quieren darles de comer a las gallinas? Sí, abuela. Te ayudo. ¡Coman gallinitas! ¡Es maíz! ¡Uh! Ahí hay una casa de muñecas. Se llama gallinero. Es donde las gallinas ponen los huevos. ¿Huevos? Yo no veo aquí ningún huevo. No haya ahora, pero pronto lo sabrá. ¡Uh! En la casa de los abuelos llegó la hora de dormir para Peppa y George. ¿Cuándo pondrán sus huevos las gallinas, abuela? Tal vez por la mañana, Peppa. ¿Cómo vamos a saber cuándo amanezca? Neville nos lo dirá. Ahora a dormir. Buenas noches. ¡Ya amaneció! ¡Es Neville! ¡Gracias por despertarnos, Neville! ¡Kikereki! Buenos días, Romina, Sara y Vanessa. ¿Pusieron huevos hoy? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hay cuatro huevos! Los comeremos en el desayuno. Gracias, Romina, Sara y Vanessa. ¡Huevos tibios para todos! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Delicioso! Abuela, tus gallinas ponen huevos muy buenos. Sí, es porque comen este maíz tan nutritivo. Y también mis lechugas. ¡Ja, ja, ja! La princesa Peppa. Para Peppa y George ya es hora de dormir. Buenas noches, mis cerditos. Los abuelos vienen a cenar. ¡Hola! 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 ¿Dónde están Peppa y George? Están dormidos. ¡Ay, pero yo quería verlos! ¿Puedo verlos un rato? Está bien, Abuela Cerdita, pero no hagas ruido. ¡Abuela! ¡Abuela! Hola, mis pequeños. Deberían estar dormidos. ¡Cuéntanos un cuento! Bueno, pero solo sí prometen que volverán a dormir. Nos dormiremos después del cuento. De acuerdo. Érase una vez, hace mucho... Un niño que se llamaba Pedro. Y un día se encontró una bichuela mágica. ¡Oh, sí! Y Pedro plantó la bichuela y creció hasta ser una gran planta que llegaba hasta el cielo. ¡Sí, es cierto! Pedro subió hasta lo más alto y encontró... ¡Un horrible gigante! Pero eso no me gusta, así que prefiero una princesa. ¡Oh, claro! Se encontró con la hermosa princesa Peppa. Y con George, el caballero valiente. Y una cocinera que preparaba la comida más rica del mundo. Mamá, papá y el abuelo están esperando para cenar. Voy a ver por qué tarda tanto la abuela. Dinos, ¿qué pasó después? Abuela traviesa. Despertaste a los niños. Prometimos dormirnos después de que termine el cuento, abuelo. Yo soy muy bueno para terminar los cuentos. Abuela, ve bajando que no voy a tardar. Hay un niño, una planta de habichuelas, una hermosa princesa, un caballero valiente... y la cocinera que había preparado una deliciosa comida. Bueno, después de comer esa deliciosa comida, todos se durmieron. Y fin del cuento. Luego despertaron y apareció un mago. ¿Un mago? Sí, un mago que les iba a dar un gran espectáculo de magia. Ah, bueno, pero... Después llegó un dragón muy malo. La abuela, mamá y papá siguen esperando para cenar. Creo que ese cuento no está resultando. Soy un experto para los cuentos de dormir. Conmigo se dormirán muy pronto. ¡Qué miedo, un dragón! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡No! Regresen a la cama. Pero papi, el abuelo todavía no ha terminado el cuento. Yo termino de contarlo. Bajaré en un minuto. ¡Ja, ja, ja! En el cuento hay un niño, una planta de habichuelas, un castillo, una hermosa princesa, un caballero valiente, una cocinera, un mago y un dragón muy malo. Y un rey que era muy comelón. Así que comieron un gran banquete y vivieron felices para siempre. Fin de la historia. Pero luego tuvieron una fiesta. Y todos sus amigos vinieron. ¡Ja, ja, ja! Ya está bien. Creo que voy a solucionar esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Papa cerdito! Ya casi se duermen. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso veo. Yo me haré cargo. Tienes que terminar el cuento, mami. Dime rápido, Peppa, ¿en dónde se quedaron? Erase una vez, en una época lejana, hace mucho tiempo. Mamá ya se tardó mucho tiempo en bajar. Escucho ronquidos. Al fin, Peppa y George se durmieron. Y después todos vivieron felices por siempre. Fin del cuento. Peppa, George, ¡ssh! Mami está dormida. Parece que la princesa Peppa es la mejor para contar los cuentos. Tienes razón. La mejor. El arco iris. Peppa y su familia irán de paseo a las montañas. Ya casi llegamos, mamá. Todavía no, Peppa. Vamos a jugar. Busquen un auto con su color favorito. ¡Sí! Mi color favorito es el verde. El mío, el anaranjado. El mío es rojo. George, ¿cuál es tu color favorito? Azul. El color favorito de George es el azul. Fíjense en el color del primer auto que pase. Está bien. Aquí viene Candy Gata en su auto verde. ¡Ja, ja! ¡Es verde! ¡Mi color favorito! ¡Gané! Hola, Candy. Hola, Peppa. Aparece Danny Perro en la grúa anaranjada de su abuelo. ¡Anaranjado! ¡Yo gano! ¡Hola, Danny! ¡Hola, Peppa! Ahí viene otro auto. ¡Es Susie! ¡Hola! ¡Hola, Peppa! ¡Azul! Sí, George. Es un auto azul. Así que ganas. ¡Qué juego tan aburrido! No hay ningún auto rojo por aquí. ¡Claro que lo hay, Peppa! ¿Dónde? ¿De qué color es nuestro auto? ¡Ah! ¡Es rojo! ¡Gané! ¡Gané! Ya llegaron a las montañas. ¡Tendremos un paisaje fantástico cuando lleguemos arriba! ¡Ya llegamos! ¡Hurra! ¡Miren qué bonito paisaje! ¡Ah! ¡Cielos! ¡Comenzó a llover! ¿Dónde está el lindo paisaje? ¡Ah! ¡Ahí veo algo lindo! ¡Es la señora Coneja con su carrito de helados! ¡Hola, señora Coneja! ¿Qué tal, papá cerdito? Cuatro helados, por favor. ¿De qué sabores los quieres? De menta, naranja, fresa y aránanos, por favor. ¡Muy bien! ¡Miren lo que les traje! ¡Helado! Son de los colores que nos gustan. Sí, es cierto. Para mí, el verde. El de naranja, para mí. El rojo, fresa, es mío. Y para George, es... ¡Azul! ¡Qué delicia! ¡Miren! El sol está saliendo. Y miren también lo que se ve. ¡El arcoiris! A Peppa y a George les encantan los arcoiris. Un arcoiris solo se puede ver cuando llueve y hay sol al mismo tiempo. ¡Uuuh! Y tiene todos nuestros colores favoritos. ¡Sí! Rojo, anaranjado, verde y azul. ¿Saben qué podemos encontrar al final del arcoiris? ¡No! Dicen que un tesoro. ¡Guau! ¿Podemos ir a buscar el tesoro ahora? Muy bien. El arcoiris parece que termina en la siguiente montaña. ¡Entonces vamos! ¡Wii! Cuando llueve y sale el sol, la magia sale aquí. Arcoiris, con rojo, amarillo, verde, morado y azul. Arcoiris, cuando llueve y sale el sol. ¡Aquí estamos! ¿A dónde se fue el arcoiris? Se fue a la otra montaña. ¡Es muy travieso! ¡Rápido! ¡Alcancémoslo! Arcoiris, cuando llueve y sale el sol. Ya dejó de llover. Por eso el arcoiris ya no está. Ya no llores, George. El arcoiris no está, pero tal vez nos dejó un tesoro. Acabo de encontrar algo. ¿Encontraste el tesoro del arcoiris? Sí, aquí está. ¡Un gran charco de lodo! ¡Sí! Es el mejor tesoro que hemos encontrado. Casa rodante. Hoy Peppa y George están muy emocionados porque irán de vacaciones. ¿Y dónde está papá? Les preparó una gran sorpresa. ¿Qué es eso? Es una casa rodante. Nos la prestaron para ir de vacaciones. Como pueden ver, tiene de todo. Este botón es para el fregadero. ¡Guau! Y este, para ver la televisión. ¿Este botón qué es lo que hace? No lo sé. Mejor no lo presiones hasta que sepamos. ¿Todos listos para irnos de vacaciones? ¡Sí, mamá cerdita! Entonces, ¡vámonos! En la casa rodante, vamos de vacaciones. Este mapa es un poco confuso. Papi, no queremos perdernos. Tranquila, Peppa. Soy un experto para leer mapas. ¡Oh! ¡Qué extraño! ¿Nos perdimos? Ah, sí. Es Gran Perro con Danny Perro. ¡Guau, guau! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Danny! Estamos perdidos. ¡Guau! ¿Cómo? ¿No funciona el navegador? ¿Navega qué? Su casa rodante modelo 3200 tiene el navegador ya incluido. Bienvenido al vehículo del futuro. ¡Ah! Entonces, ese botón es para eso. ¿A dónde vamos hoy? Papá, la casa rodante sabe hablar. Es muy lista. La voz de la computadora les dice por dónde ir. Pero, ¿cómo vas a ver a dónde queremos ir? ¿Tú se lo dices? Ah, hola, señora casa rodante. Hola. Nos vamos de vacaciones. ¿Por dónde tenemos que ir? Deben continuar por esta carretera. Gracias por tu ayuda, Gran Perro. No hay de qué. ¡Diviértanse! En la casa rodante vamos de vacaciones. Peligro, peligro. Queda poco aceite. ¿Qué es aceite? El aceite sirve para que el motor avance. ¿Nos vamos a quedar sin él? No. Siempre te avisa con mucho tiempo de antelación. El aceite se terminó. Oh, no puede ser. Por suerte, traje una lata de repuesto. Muy bien, papá cerdito. Solo tengo que ponerle un poco de aceite al motor y... Oh. ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. No hay ningún motor. Llega Mamá Oveja con Sucio Oveja. Hola, Suci. Hola, Peppa. Perdimos nuestro motor. ¿Perdieron el motor? Sí. Desapareció por completo. Quisiera ayudar, pero no tengo ni idea sobre mecánica. Quizá diga una tontería, pero esto parece un motor. Bien hecho. Buena intuición, Mamá Oveja. La casa rodante tiene el motor atrás. Listo. Con este aceite es suficiente. Gracias, Mamá Oveja. De nada. ¡Que tengan lindas vacaciones! Ya casi llegamos. Hasta subir la siguiente colina. Han llegado a su destino. ¡Sí! ¡Hora de dormir! ¿Dónde vamos a dormir? Mamá Cerdita y yo dormiremos en esta cama. ¡Uh! Y ustedes dormirán arriba. Pero, Mamá, no hay escaleras. ¡Oh! Mira esto. La casa rodante se está elevando. La casa rodante es como nuestra casita. Mientras estemos de vacaciones, esta será nuestra casita. Buenas noches, mis pequeñitos. Buenas noches. Teddy visita a Peppa. Es hora de ir a casa en la guardería de Peppa. Papi, el oso Teddy viene conmigo a casa. ¿Quién? El oso Teddy es nuestra mascota. Y ahora le toca a Peppa llevárselo a casa. Lleva su pijama, un álbum de fotos y su cepillo de dientes. ¿Y todo está en su estuche? Ya veo. Peppa, papá y el oso llegaron a casa. Mamá Cerdita, tenemos un invitado especial que se quedará esta noche. ¿En serio? ¿Quién es? Es Teddy. Y trae una pijama, un álbum de fotos y un cepillo de dientes. ¿Para qué es el álbum de fotos? Porque le tomamos fotos cuando tiene grandes aventuras. Oh. Mis amigos lo han llevado de viaje por todo el mundo. Londres, París, Egipto. Oh, vaya. Parece que Teddy tiene una vida muy emocionante. Espero que se la pase muy bien con nosotros. Es hora de ir a la cama para Peppa y yo. Escuchen todos. Este es el oso Teddy. Hola. Es nuestro invitado especial. Y tienen que hacerle espacio. Y ese es el señor dinosaurio. Pero no sabe hablar muy bien. Vamos a tomar una foto para el álbum de Teddy. Digan, whisky. Whisky. Papi. Teddy tiene que hacer algo que sea muy emocionante para mañana. ¿Podemos ir al Polo Norte? ¿Qué tal al supermercado? Sí. Creo que Teddy nunca ha ido de compras al supermercado. Es de mañana. Peppa lleva a Teddy al supermercado. Aquí encuentras de todo. Naranjas, manzanas, bananas. Suena muy interesante. Esta es la caja en donde se pagan las compras. George quiere tomar una foto. Está bien, George. Whisky. 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 Ya son muchas fotos, George. Oh, papi. ¿Dónde está Teddy? Teddy se perdió. Papi. Perdiste al oso Teddy. Tranquila, Peppa. Estoy seguro de que lo encontraremos. Hola. ¿Cómo les fue? Papá perdió al oso Teddy. Oh, no. Tengo un plan para encontrarlo. ¿Cómo vamos a encontrar al oso Teddy, papi? Primero, vamos a imprimir todas las fotos que le tomamos. Mamá Cerdita está sacando las compras. ¿A dónde van? Vamos a pegar fotos del oso Teddy en todos los árboles. Oh. Papi, espérame. ¿Por qué vamos a pegar fotos en los árboles? Cuando la gente vea las fotos del oso Teddy, sabrán que se perdió y nos ayudarán a encontrarlo. Ah, este es Teddy en mi cama. Y aquí está en la cocina. Y aquí están las fotos que tomó George en el supermercado. Ah, aquí está Teddy. Ya sé dónde está Teddy. Oh, hola. Mami, ya sabemos dónde encontrar a Teddy. Ah, sí. Está en la bolsa de las compras con la pasta y los tomates. Peppa les muestra a sus amigos el álbum de fotos de Teddy. Me preocupaba de que Teddy no tuviera una gran aventura con nosotros, pero por suerte, mi papá lo perdió en el supermercado. Pero después de estar buscando, lo encontramos en esta bolsa. Eso fue muy emocionante. Sí, claro que lo fue. No, 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 no.